Sí, otra cosa que le quería preguntar, se hablaba de un posible cortocircuito con un aire acondicionado, ¿es eso lo que la Tota reclamaba? Porque entiendo que era inquilino y lo reclamaba la propietaria, que también, por lo que me dijeron, se presentó en un lugar con su abogado, la dueña de la casa donde vive la Tota, o departamento. ¿Qué pasa con ese aire? Sí, me llamó la atención a mí. Me llamó la atención, sí, enseguida me vinieron, esto fue a las doce y pico, sí, apareció los dueños de la propiedad con una abogada y, bueno, ahí nos llamó la atención. Sí, él venía reclamando que había desperfectos eléctricos ahí en la propiedad y, bueno, lo que se va a saber ahora, si eso fue realmente lo que causó la muerte o... Y nadie le preguntaba.